Música Hola, bienvenidos a un nuevo video de Celery Girl Fashion Vamos a confeccionar hoy los patrones de este short Que lo queremos combinar con el topecito que hicimos anteriormente Ustedes verán que se hace muy fácil también Aquí nosotros vamos a hacer primero el patrón del short básico delantero Y lo vamos a transformar al igual vamos a hacer con la parte trasera Vamos a seguir utilizando las medidas de la tabla para una niña de 12 años Que ha sido muy solicitado Aquí nosotros vamos a colocar primero que todo La cuarta parte del contorno de cintura que es 19 19 centímetros y no vamos a hacerle pinzas 19 centímetros Ahora de aquí hacia abajo Esta sería la parte central o la parte media delantero Vamos a colocar el alto de cadera que es 18 y medio Y el alto del tiro que es 22 y medio Vamos a unir todos estos puntos Y aquí a nivel de la altura de cadera y del tiro hacia afuera Vamos a colocar la cuarta parte del contorno de cadera que es 21 y medio Aquí a nivel de la altura del tiro hacia afuera Vamos a hacer la prolongación del tiro Para esto dividimos la cuarta parte del contorno de cadera que es 21.5 entre 4 Y eso es 5.3 Siempre dividimos para el delantero entre 4 La cuarta parte del contorno de cadera entre 4 Aquí hacemos una bisectrica en la línea esta inclinadita así Entre 2, 2 y medio Según si la niña es más llenita pues 2 y medio Hasta 3 a veces se le puede dar si es muy llenita O si no 2 centímetros si es bien delgadita Y hacemos acá Esta medida es a la que me estoy refiriendo Entre 2 a 3 centímetros en dependencia de la niña si es más llenita o más delgadita Ya entonces nosotros aquí en la cintura hacia abajo Vamos a colocar el largo del short Que en este caso yo le voy a dar un largo de 40 centímetros Ustedes pueden tomar la medida Que ustedes quieran Yo le voy a dar 40 centímetros Aquí vamos a hacer una línea Puede ser más largo, más corto En realidad este short no es tan largo Entonces aquí vengo Vamos a hacer una línea discontinua aquí Y de aquí hacia adentro voy a entrar un centímetro y medio Y ya entonces Lo llevo acá Aquí voy a unir La cintura Con la cadera Y el tiro ligeramente curva Y de aquí hacia abajo recta Aquí Ahora aquí en la cintura Aquí en esta parte delantera Voy a bajar un centímetro y medio Ahí Y ya yo tengo lista aquí la parte delantera Solo nos quedaría hacer aquí la línea de equilibrio Que siempre me gusta hacérsela Si en algún momento no la hago Ustedes deben hacerla para que sepan donde es que va el hilo de la tela Esta línea se corresponde con el hilo de la tela Escuadra Escuadra bien acá arriba Y este aquí Cuando ustedes coloquen el patrón en la tela Este se corresponde con el hilo de la tela Y aquí entonces ustedes tendrían que dejar un centímetro y medio de costura En este caso no lleva dobladillo Le vamos a poner aquí un detalle Una cintica decorativa Y vamos a transformarlo después Entonces si tenemos que hacer la fajita La fajita tenemos aquí 19 centímetros En la cuarta parte del contorno de la cintura Aquí 19 Y vamos a ponerle 8 centímetros ya con costura y todo Para que cuando doblemos y hagamos la costura Nos quede de 3 centímetros la faja Este es para la parte delantera Aquí Y acá Repito 8 centímetros aquí y aquí La cuarta parte del contorno de cintura Vamos a dejarlo aquí para hacer el trasero Vamos con el trasero Con el trasero vamos a medir desde la hoja hacia abajo Vamos a medir 10 centímetros Aquí y 10 centímetros Para después transformarlo Y vamos a colocar aquí en esta medida hacia afuera Vamos a colocar la cuarta parte del contorno de cintura Que es 19 centímetros Aquí 19 que llega aquí Hasta aquí Fíjense que es aquí Esta otra medida es la que yo medí de aquí hasta acá Ahora vamos a medir acá Ahora vamos a medir acá Fíjense En esta parte de aquí hacia abajo Vamos a colocar altura de cadera y altura de tiro La altura de cadera que es 18 y medio Y la altura del tiro 22 y medio Este es el costado Recuerden que en la parte anterior siempre lo hacemos Aquí en la parte central Aquí colocamos la medida en el costado Ahora vamos a colocar hacia adentro La cuarta parte del contorno de cadera Que es 21 y medio Y aquí 21 y medio Acá Ahora aquí Vamos a hacer la prolongación del tiro Tenemos que dividir cuarta parte del contorno de cadera Que es 21 y medio Entre 3 Que sería 7.1 Aquí a prolongo son 7.1 Aquí a nivel de la cadera sacamos un centímetro Para que no quede apretadito ahí de tiro Para que no se le meta el pantaloncito por detrás Aquí Vamos a hacer aquí escuadrar para hacer la bicectriz Fíjense Aquí hacemos una bicectriz Dos y medio aproximadamente Y hacemos la curvita Y ahora venimos aquí Y unimos acá arriba Ahora aquí nosotros subimos Dos centímetros Y lo unimos acá Al costado Solo vamos a subir aquí en el centro Y lo unimos aquí Ya Ahora vamos a colocar El largo del short Desde esta línea primera que hicimos aquí de la cintura Hacia abajo la misma medida que le pusimos A la parte delantera Y ustedes Para tomar la medida de sus niñas Le colocan el centímetro aquí En la cintura En el costado Y colocan el centímetro hasta donde ustedes quieran Si lo quieren más largo Si lo quieren más corto Incluso se puede hacer más corto que este Porque este short es relativamente corto Estoy dando esta medida Por si lo quieren largo Prendemos acá Y extendemos aquí Ahora aquí Hacemos aquí una línea Discontinua Y vamos a entrar Igual Un centímetro y medio Y aquí Cerramos Aquí Y aquí Llevamos hasta abajo De igual forma Aquí vamos a hacer Nuestra línea de equilibrio La línea de quiebre Como ustedes le llaman Aquí así Escuadramos lo mismo acá abajo En el dobladillo Que acá arriba en la cintura Y hacemos nuestra línea Y aquí estaría la parte trasera Solo nos queda aquí Hacer un agregado De siete centímetros Hacia arriba Para la fajita Porque va a ser diferente La parte delantera Que la parte trasera Aquí ya tengo Los siete centímetros Aquí Aquí Y acá Aquí Ahora comenzamos a transformarlo Vamos a hacer la transformación Con un color rojo Para que ustedes puedan apreciar bien Nosotros vamos a agregar Aquí Tres centímetros de ancho Fíjense que aquí no hicimos pinza No dejamos ancho para la pinza Nada de eso Si vamos a hacer Un básico típico Le dejan su pinza Pero nosotros En este caso Como vamos a transformarlo No le dejamos El ancho de la pinza Es por eso Que aquí ya vamos a agregar Tres centímetros Desde arriba Hasta abajo Tres Y tres Venimos aquí Y prolongamos esta línea Que fíjense que acá En este costado Es recta Hasta acá arriba Y aquí Nosotros dejaríamos un centímetro Fíjense El mismo centímetro Dentro de estos siete Que le aumentamos Un centímetro Es para doblarlo Y coserlo después aquí Entonces aquí Vamos a cortarlo Porque ya esto es todo Lo que necesitamos Para la parte trasera No más que esto Y aquí tenemos cortado El patrón trasero Solo les recuerdo Que aquí Aquí hay que cortar esto Y aquí tenemos cortada La parte trasera Solo les recuerdo Que hay que dejar aquí Centímetro y medio De costura Centímetro y medio De costura Al igual que aquí Y aquí abajo No le voy a hacer dobladillo Porque le voy a colocar Una cinta decorativa Por lo tanto Con un centímetro Bajo Y recuerden Que nosotros agregamos Aquí Hacia arriba Siete centímetros ¿Para qué? Aquí doblamos Este centímetro Lo confrontamos aquí A esta cintura Y le pasamos un elástico Pero esto lo vamos a hacer Solamente con la parte trasera La modificación O la transformación Del delantero Es diferente Ya venimos a transformar Entonces El delantero Y la tela Es al doblez Para que nos dé Para todo El recorrido De la cintura De la parte anterior Son ocho centímetros Y no tenemos que dejarle Costura A esta tira Ni aquí Ni acá Solo aquí En la orilla En el costado De la tira Yo les voy a explicar Antes de transformar Esta es la faja Es de ocho centímetros Al doblarla Y hacer una costura De un centímetro Nos va a quedar De tres centímetros De ancho A la fajita Al igual que esta de aquí De la parte anterior Y aquí no hay equivocación Entonces vamos ahora A transformar Esta transformación Es muy sencilla Aquí solamente Vamos a hacerle Una curva aquí Porque este short Va a ser Aquí cortado Aquí Le vamos a poner Una cintica decorativa Que viene por toda la pata Y sube hasta aquí Entonces ahora Vamos a venir aquí A lo que es Esta orilla De acá Y vamos a subirle Seis centímetros De cinco a seis centímetros Vamos a dejarlo en cinco Para que no quede tan Abierto acá adelante Y con una curvita Una regla curva Si no a mano alzada Vienen aquí Y pasan acá Y llevan la curva Igual acá Aquí Y yo les voy a explicar Ahora como van a hacer esto Y aquí vamos a cortar Y yo les voy a explicar Porque tenemos que seguir Transformando Aquí Bien, si lo estoy cortando Ahora por la parte roja Quiero que vean Para que se distingue Lo que vamos a hacer A esta parte Y a esta parte Delantera No le vamos a poner Elástico Con una faja recta Que ya La que yo les expliqué Ya aquí ustedes Vendrían Fíjense Cortan aquí A nivel de la línea De equilibrio Aquí Hasta abajo Es importante Es importante Que aquí Dejen aproximadamente Dos o dos centímetros Y medios Para la costura ¿Por qué? Porque esta pieza Va a venir Y se va a superponer A esta otra Yo voy a utilizar Un tejido de poliéster Es una mezcla Con algodón Como es una niña Muy grande Yo compré Una yarda Completa Si sobra No importa Siempre sirve Para algo Como yo les digo Si es una niña Pequeña Pues con medio metro Alcanza De uno a tres años Con medio metro Le alcanza Pueden utilizar No necesariamente Un poliéster Pueden utilizar Un tejido de algodón Puede ser elastizado En realidad Es un short de verano Sin muchos detalles Y si lleva Un encajito O un adornito Que le vamos a poner Aquí en toda la orilla Como ya les dije En la pata de abajo Y toda esta parte De aquí Es muy bonito Este diseño Muy moderno Y combina mucho El tejido Con el topecito Que hicimos Anteriormente Vamos a dejarlo aquí Y en un próximo video Pues entonces Vamos a coserlo Dios me las bendiga mucho Dios me las bendiga mucho Gracias Gracias Gracias